Para la lástima de este perro no viene por ningún lado y tiene celidad Si el hermano quiere que tendría que muestra la salida El veneno y yo esto lo detecta que da sin vida El veneno y yo esto lo detecta que da sin vida El vida más positiva que vos En Navidad o en Año Nuevo Ese hermano tiene una cara que fue tan fuerte Para matar a ti y encontrarme el paño del dinero No sé qué decirte, la burla de la piscina Y me ganas siempre contaste, pero con nosotros perdiste La gente y luego te colas y después con tu mamá Al toque ¿Común? ¿Común? ¿Cámonos? ¿Cámonos? Sí, 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 sí Lo de la última pregunta Tengo una cadena Pero tenés un alma que con una palma quema Es así No puede ni pegarla Pero no me importa Te lo hacemos rima Puedo alargarla y arreglarla En el momento que yo me equivoco Por eso si no cuando se equivoca Te chorre al moco Rima es prospero Por eso te mando a innovar Intento de rapero Chao Chao ¡Aplausos ¡Aplausos Aplausos ¡Aplausos Aplausos Tres, dos, uno Tiempo Si va de tarde, eh. Choco de mierda. Pero yo no como bien y el subacota no la explota de esa derrota que nadie lo salve. Es así, por favor, esa camisa. Si no mi mente me improvisa, se desliza. Vos sos como Lisa, porque te es para droga indecisa. No sabes si agarrar o estudiar, haciendo mala rima que yo te la puedo fumar y clavar. También sé si no puedo establar, pero después a la noche con el aire pinturado. Se deja de escuelas, el señor de la cabina va a ser una escuela. Si no mi punto se va a tomar toda la escuela. Mi hijo de hermano, mi hijo de Israel, me abro dos hijos de la que me dan que para la secuencia no sé si es planilla. La verdad que la la que espera, solo así lo caga. Pero dice que yo te sentaba todo el truco, me saca el hijo de encima, es con ex hiropada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Vamos, quitados! ¡Gol! ¡Gol! Se fueron en moto, creo. Yo le mato, Gino, te salgo de la realidad, porque tu fritaes solo me da risos, que tu es mi novia, estuve en navidad, pero yo te digo ja, ja, aguanta Clarisa. Es así, por favor, esos tiempos te acortan como te iba siempre en el momento. Vos me decís que yo estaba con mi novia, pero en esos tiempos fuiste el ejemplo. Es así, si ahora se retoma, pero mi rima no es en broma. Por lo menos yo tengo una novia buena y vos tenés un descanso de persona. A mí me parecía siempre fallido y además, pobre Gino, hasta alargarte un aullido, puta cerra. Tu imagen siempre te lo ahorra, perdóname si me puso la bomba y bronca, pero me da bronca que pagas el mundo.